Y esta semana tuvimos el honor de entrevistar a Salvador Di Stéfano. Importantes definiciones de este prestigioso economista. El rumbo de la economía, cómo puede beneficiar o perjudicar al campo argentino. Bueno Salvador, antes que nada, muchas gracias por recibirnos, por atendernos, contarnos cómo estás y cómo estamos. En lo personal, muy bien. Y en lo que hace a la economía argentina, me parece que la tenemos que dividir el escenario en dos. Lo que fueron los primeros diez meses del año, nueve meses del año, y lo que estamos viviendo desde octubre en adelante. En los primeros nueve meses del año, Argentina tuvo un enorme déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Nosotros éramos lo que recomendábamos, financiarte con un cheque y no venda la soja. Y hoy te tengo que decir, mirá, el cheque ya está caro. A lo mejor ya tuviste una ganancia muy grande con la soja, porque la soja está a niveles muy bajos. Y estamos hablando de 300 dólares. Si no necesitas de efectivo, tenés que saber que los precios internacionales van a seguir estando altos. China, digamos, está en una política del plato vacío. O sea, y son 1.400 millones de personas. Es una muy mala noticia para la humanidad, pero muy buena noticia para Argentina, que justamente le vende comida a los chinos. Todo el mundo habla alegremente de que tiene que venir una devaluación nominal. Si viene una devaluación nominal, el asalariado no come, porque la carne a qué precio se va a ir. Si la pasa, hace una devaluación de 40%. La leche a qué precio se va a ir. Entonces, hoy no se puede hacer una devaluación nominal. Ahora, el hombre de campo que me está mirando me dice, sí, pero a mí no me cierran los números. Bueno, hoy con estos precios cierran más los números que antes. Porque si nosotros pedimos una tasa nominal de devaluación, nos seguimos ganando el odio de la gente que vive en la ciudad, en lo urbano. Que es tu compatriota, tu compañero, tu persona que vive en la misma provincia, en el mismo pueblo que vos. Que cuando te le devalúa, ese tipo no puede comer. En los últimos días, vos me decís, Salvador, dame señales. Bueno, a ver, no se propio Vicentín, gana no le faltaba, sacaron a la gente de la toma de tierra, gana de quedarse no le faltaba, bajaron el dólar subiendo la tasa y lo pudieron haber hecho en agosto y lo terminaron haciendo en octubre. Mis clientes ya tomaron crédito para todo el año, porque cuando vos ves la tasa al 10%, tenés que tomar crédito para todo el año. Entonces vos venís y me decís, no, yo voy a tomar los justos porque mañana va a bajar al 5%. Te cierra el negocio al 10%, sí, cerrá para todo el año. Comprate todos los insumos, hacé canje. Pero para eso necesito una planificación. En una economía que es una montaña rusa, vos tenés que planificar. Entonces tenemos que tener una camioneta nueva que amortice. Entonces vos venís y me decís, ¿de dónde saco la plata? Tuviste cuatro meses cambio de cheque al 10%, y si no lo aprovechaste, al PIS te perdiste. Pudiste haber agarrado tasa al 24%. O sea, hoy una camioneta full, 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 recontra full, vale 30.000 dólares. Cuando la camioneta recontra full, 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 valía más de 50.000. Ahora, ¿por qué hablo de dólares? Porque en el campo, ¿qué sembramos? Washington. Sembramos soja, trigo, maíz, que valen dólares. Sí, está bien, está la retención, está el billete. Bueno, pero si no podés comprar el billete, porque hay una brecha muy grande, cómprate algo que tenga valor billete. Todo lo que tiene que ver con los implementos agrícolas alrededor del campo, la enambrada. En la medida que vos mires el Excel y veas que con 170 dólares de maíz y 10 toneladas de rendimiento estás ganando buena plata, o con 270 dólares de soja y 4 toneladas de rendimiento estás ganando buena plata, tratá de cerrar posición. ¿Cuál es la recomendación? Tratá de cerrar la mitad de lo que crees que se va a cosechar. Ahora empiezan ahí en la televisión. Decir, ¿cómo voy a saber yo que viene la seca? Bueno, hace un 40%. A ver, fíjate los años que tuviste seca, que eso lo guardan todo, ¿cuánto hiciste y vendés la mitad? Yo soy extremadamente optimista con los precios, pero tampoco soy tonto. Si tengo un precio para asegurar lo que me hace ganar determinada cantidad de dinero, lo hago. Y lo que siempre les digo, usen a las cooperativas de la zona, porque hay muchas cooperativas en la zona que te están permitiendo asegurar precios sin poner garantías, sin hacer reposiciones ni nada. Entonces, eso también es importante. A mí me parece que los precios en dólares y en pesos futuros, tanto del maíz como las hojas, son altos. Mirá que el maíz y el trigo van a subir mucho. Yo no descarto que el gobierno ponga más retenciones. La única forma de que vos busques una tangente o un atajo a esas retenciones es que tenga la mercadería asegurada. O sea, si vos aseguras 170 dólares y mañana ponen retenciones y ese maíz vale 160, vos tenés 170 y vas a llorar a la iglesia. ¿Está claro? Si llega a fallar la corte en contra de la reta, vienen por nosotros. Entonces, entendamos eso y tomamos actitudes defensivas. Con esto es lo que yo te planteo. Sentémonos en la mesa, miremos el Excel, planifiquemos, cerremos precios y pongámosle certeza al negocio. Gracias. Gracias.